En reunión de la Junta Directiva de Fenalco Sur de Santander se trató del tema de las ventas ambulantes, donde se definieron las zonas estratégicas para este tipo de comercio, pues en los últimos meses en el municipio se han visto el incremento de personas vendiendo sus productos en diferentes zonas. La gran mayoría de ellas lo hacen sin los permisos emitidos por la administración municipal, como lo tienen algunas personas en el parque principal y que también ellos se han visto afectados. El tema del centro comercial El Puente, de cómo los empresarios que tenían un puente peatonal invadido de ventas ambulantes, de gente pidiendo dinero, de hecho algunos escándalos que se presentaron y se mostraban en redes sociales, hoy por hoy ese puente peatonal está libre de ventas ambulantes, está libre de todas esas personas que pues en cierta forma afectan la movilidad del centro comercial y del puente peatonal. Y le quisimos dar ideas a la administración y al secretario del interior sobre poder replicar ese caso en ciertos puntos de nuestra ciudad y uno de esos es el parque principal. El parque principal es nuestro, es nuestro parque, es nuestra puerta, es nuestra vitrina, es el sitio en donde todos concurrimos y lo que queremos es por ahora mitigar el crecimiento de las ventas ambulantes, porque hay dos factores, los que están y los que llegan. Entonces por lo menos evitar que los que lleguen sigan acrecentando el problema de las ventas ambulantes y con los que están empezar ya a tocar temas puntuales de formalización. Hay unos temas que a los comerciantes les duele muchísimo y es por ejemplo esas ventas estacionarias de vehículos, que es el vehículo que se estaciona en la vía pública, que pone una carpa, que pone una sombrilla y que pone hasta sonido y que vende cualquier cantidad de productos. La Secretaría del Interior ya tiene toda una serie de estrategias y una serie de cosas que va a hacer para que esos carros de aquí de San Gil se vayan y no volvamos a ver. Entonces se ha creado un grupo élite para poder llevarles fotografías, a ver cómo esas fotografías sirven para la Secretaría de Tránsito como comparendos, pero lo que no queremos en San Gil es que este tipo de gente siga llegando a ocupar el espacio público, a vender y a congestionar las vías. En más de una ocasión se han presentado disputas en el Parque Principal de Libertad por la llegada de vendedores no autorizados. Con la Secretaría se hablaba de todas las cosas que ellos van a hacer, se van a sacar unas estadísticas, un censo de cuántas personas hay y se le va a hacer un seguimiento a la evolución del parque. Al parque lo tenemos que cuidar todos también en ese sentido, porque pues también hay una gran componente de cultura nuestra y es algo lógico, si el vendedor ve que en el parque todo el mundo le compra, pues nosotros también a veces somos los primeros en quejarnos en las redes sociales, que el parque se perdió, que dónde está nuestro parque, que dónde está el alcalde, que dónde está Fenalco, pero realmente si todos contribuimos a solucionar ese problema, ese problema se soluciona. Si la gente prefiere comprar en el parque y no al frente con el mismo precio, el mismo producto, pues vamos a tener más vendedores ambulantes en el parque. Y yo pienso que lo primero es una conciencia social, ciudadana y aportar a un crecimiento del comercio formal, que es el...